¡Yeah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos ahora al estudio de la Biblia, llegó el momento de estudiar la Palabra de Dios, les invito a abrir su Biblia en Lucas capítulo 9, vamos a estudiar desde el versículo 18 hasta el versículo 39, Lucas capítulo 9, versículo 18 hasta el 39, vamos a dejar entonces a nuestro hermano Lester Noriega para que le dé lectura a la Palabra del Señor. Amén, vamos a estar leyendo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con Él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces respondiendo, Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero Él le mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra. Háblanos en esta mañana, en la voz del pastor, nuestro hermano Juan Luque, de los pastores y hermanos que nos acompañan en este día, en el nombre de Jesús, amén y amén. La gloria es de Dios, la gloria es de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga esta preciosa mañana, aquí por lo menos en Venezuela. Buenas tardes, maravillosa tarde allá en Europa, y buenas noches al otro lado del mundo. Bendito sea el Señor. Aquí conseguimos la confesión de Pedro. Después que el Señor multiplicó los cinco panes y los dos pececillos, y alimentó, dice aquí la Biblia, que cinco mil hombres, indiscutiblemente, sin tomar en cuenta a los hijos y las esposas. Así que, el Señor demostró con hechos que Él es el Mesías. No era cualquier cosa, lo demostró con hechos, haciendo milagros, sanando enfermos, libertando a los endemoniados. Y eso es importante para nosotros. Es importante que tengamos bien identificado quién es Jesucristo, quién es el Señor. Y por eso es que, aquí en el versículo 18 dice, Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con Él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? El Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos bien claro quién es Él. Y Él les preguntó, dice que oraban, dice que ellos oraban, dice que Jesús oraba aparte, estaban con Él los discípulos, y les preguntó, ¿Qué les preguntó a los discípulos? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahora, la pregunta para nosotros hoy, ¿Qué concepto tiene usted y yo de Jesucristo? ¿Quién es Él para usted? ¿Quién es Él para nosotros? Quizás para los que practican la brujería, la hechicería, lo llaman maestro, el gran maestro. Hay otros que no se conforman con cargar a Jesucristo, y no que le sacan el corazón y adoran, es el corazón de Jesús. Hermanos, querido, el Señor quiere saber, ¿Qué piensas tú de Él? ¿Acaso piensas como hay unas personas por ahí que dicen que es el revolucionario, fue el primer revolucionario, pero una revolución de amor? No fue con metralladoras, no fue con bombas, no fue con tanques de guerra, sino con amor. Y aquí la pregunta clave es, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y dice aquí, ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Ellos andaban con Jesús, pero no sabían quién era Jesús. Qué lamentable, hermano, que hoy día en las iglesias, nosotros, los cristianos evangélicos, hay tantos creyentes que están dentro de la iglesia, pero no saben ni quién es Jesús. ¿Por qué? Sencillamente porque ellos creen que es meterse evangélico y ser evangélico nada más. Pues tenemos que identificarnos con Jesús de la pared. Jesucristo para mí es el Salvador, es el Salvador, es el todo para mí. Ahora, para usted, ¿Quién es Jesús? El Señor le gusta oír de nosotros. Cuando usted ora, usted se pone a orar, tiene que reconocerlo a Él. El mismo Jesucristo reconoció al Padre en la oración del Padre nuestro, que Él es el grande Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Santificado sea tu nombre! Hermano, nosotros cuando nos acercamos al Señor, tenemos que darle gloria a Él, a Jesús de Nazaret, familiarizarnos con Él. Cuando oremos, no vamos a pensar que allá, allá arriba, tan lejos está el Señor. No, el Señor está con nosotros, Él lo dice en su palabra. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero hay personas que oran, es como si el Señor nos estuviera por ahí cerca. Y sucede que no creen que el Señor actúa, es de inmediato, rápido. Por eso es que no vemos los milagros de Jesús. El Padre estaba seguro, ese Jesucristo estaba seguro que el Padre andaba con Él. Y por eso Él le decía a los paralíticos, levántense. Ah, porque sabía que el Padre lo estaba, lo estaba apoyando. Qué bueno es tener el respaldo del Señor Jesucristo en todo lo que nosotros hagamos. Quizás usted tiene un problema, una enfermedad, quizás le dijeron que es incurable. Pero usted tiene que demostrar con hechos que Jesús es su guía, que Jesucristo es su salvador, que Jesucristo está ahí con usted en medio de la enfermedad. Ahí está el Señor pendiente, ¿qué sucede? Y dice aquí, aquí dice, ellos le respondieron, uno, Juan el Bautista, fíjese. Ya Juan el Bautista se había muerto. No, eso fue que Juan el Bautista encarnó. Y ahora se apareció, se apareció en nombre de, Juan el Bautista se aparece en nombre de este hombre, de Jesús. Y otro dice que decían que era Elías. Había pasado también. Y otro, que algún profeta de los antiguos, bueno, de repente sea Eliseo. Cada uno daba su parecer. A ver, ¿qué decimos nosotros de Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para ti, mi amigo? ¿Para ti, mi amiga? Para todos nosotros los que hemos recibido a Jesucristo como salvador. Jesucristo debe ser, lo que dice la Biblia, es la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque si le servimos a Él, Él ha prometido, y Él lo dio bien claro, voy pues a preparar lugar para vosotros. No fue cualquier persona que lo dijo, lo dijo nuestro Salvador. Por eso tenemos que identificarnos con Él. O sea, usted le pregunta, ¿quién es Jesucristo para usted? Pues sencillamente, Él es el todo en mi vida. Yo estaba perdido, sirviéndole al diablo, era borracho, era marihuanao, era no sé qué cosa, pero hoy soy de Cristo, y Cristo me ha dado vida, estando muerto en delitos y pecados. Jesucristo es mi Salvador. El versículo 20 dice, Él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo, el Cristo de Dios. Tremenda confesión extraordinaria. El Cristo de Dios, queriendo decir, es el Mesías prometido por Dios. Dios le había prometido un Mesías, ahí estaba el Mesías. Pero eso no fue así de adivinando. Es una revelación directa de Dios que le llegó a Pedro. Tú eres el Cristo de Dios, el Mesías, enviado por Dios para la salvación de la humanidad. Ojalá que usted lo entienda, mi amigo, mi amiga, que no es cualquier cosa lo que vino a hacer el Señor aquí. Él cumplió con su área de venir a salvar, porque así estaba prometido. Ojalá que nosotros nos enamoremos de eso, de ese Mesías maravilloso, que lo amemos de verdad, lo respetemos y que le sirvamos. Pedro, el Señor se lo reveló, tú eres el Cristo de Dios. Recuerde esto, ¿qué dice usted que es el Señor? Si usted piensa o es incrédulo y no cree en nada, mire, usted se pierde. Pero si usted cree hoy que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo vino, vino de arriba del cielo a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Si usted lo cree, la Biblia dice que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque solamente en Cristo hay salvación. Que Dios te bendiga. Y es... Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Bien, ahora vamos a pasar al verso 21 al 23, que Dios nos continúe bendiciendo. Jesús dice, pero Él le mandó que a nadie dijese esto, encargándoselo rigurosamente. Dice, pero Él le mandó que a nadie dijese esto. ¿Qué es esto? Lo que Pedro había dicho en ese momento. Recordemos que los versículos atrás, lo que explicaba nuestro hermano Pastor Juan Luque, Jesucristo les preguntó a ellos que qué dice la gente que Él era. Entonces uno decía en Elías, Juan el Bautista, muchos otros profetas de los antiguos, pero Pedro resaltó en una respuesta revelada de parte de Dios. Y dice, tú eres el Cristo de Dios, tú eres el enviado de Dios. Entonces Jesucristo le dice a todos los que estaban allí, que no se lo dijeran a nadie, se lo encargó rigurosamente, que no le dijeran a nadie. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que Jesucristo tenía todavía que hacer acá en la tierra. Había muchas señales, tenía que seguir predicando en muchos lugares. Entonces, si los apóstoles se ponían a decirle a la gente, este es el Cristo, este es el Cristo, mire, se iban a levantar los ancianos y se iban a levantar los escribas antes de lo esperado. Ahora, cuando el verso 22 dice, Ya aquí nuestro Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos y a la gente que estaban con él allí, los padecimientos que él tenía que padecer por causa de la humanidad, conforme la profecía en Isaías 53, que él tenía que ser entregado, tenía que ser vituperado, menospreciado. Entonces, acá vemos que el mismo Jesucristo le dice a ellos, le está alertando a ellos, que él tiene que padecer, porque nuestro Dios nunca nos va a agarrar desapercibidos, o nunca nos va a alertar de las cosas que van a pasar. Jesucristo dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos. Eso se les estaba diciendo a ellos en ese momento, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Claro, él le dice todas estas cosas, pero aún le da esperanza a ellos. Él le dice, mire, yo voy a ser desechado, voy a ser menospreciado, voy a ser vituperado, me van a maltratar, me van a golpear, voy a ser muerto, pero al tercer día voy a resucitar. O sea, no va a haber una pérdida, al contrario, va a haber ganancia. Es como cuando se siembra la semilla, queda bajo tierra. Usted dice, bueno, ya se sembró, pero eso que quedó allí bajo tierra, al tiempo va a dar fruto. Jesucristo al tercer día va a resucitar. Les estaba diciendo a ellos, al tercer día me voy a levantar, me voy a levantar, voy a resucitar. Miren, la muerte no va a tener poderío en mi cuerpo. Les estaba dando a ellos esperanza. Les estaba dando a ellos profecías bíblicas, que él tenía que levantarse de los muertos. Pero también les dijo a todos, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Les estaba diciendo a todos, bueno, voy a ser vituperado al tercer día, voy a resucitar, después que entregue mi vida en la cruz del Calvario. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mire, muchas cosas tiene el hombre que dejar para seguir al Señor. Hace tiempo, una persona que prácticamente que me daba la doctrina, él me estaba diciendo, tomar la cruz no es cargar una cruz de madera y ponérsela en el pecho, no es cargar una cruz y tenerla en una cadenita, en el talón del pie o en la mano, no. Tomar la cruz es simbólicamente una acción de negarse a uno mismo. Porque cuando una persona está crucificada, como dice la Iglesia, que en Cristo estamos juntamente crucificados, es que no nos vamos a valer por nosotros mismos. Cuando las manos están crucificadas, usted no puede mover sus manos a voluntad, usted no se puede mover a voluntad. Y eso es lo que el hombre tiene que entender. Cuando el hombre toma la decisión de seguir a Cristo, toma la decisión de tomar esa cruz, negarse a sí mismo, es que ya no se puede mover a su propia voluntad. Ahora es Jesucristo el que va a conducir su vida, ahora es Dios el que va a conducir su vida. Porque eso también se lo dijo a Pedro, mire, ahorita tú puedes ir a donde tú quieres, pero van a llegar el tiempo que otro te va a ceñir y no vas a caminar para donde tú quieres ir, sino que otro te va a llevar a ti. Y de esa manera es tener la cruz, que Jesucristo es el que va a guiar nuestras vidas. Jesucristo es el que va a guiar, si toda la familia toma la cruz, va a tomar la decisión de seguir a Cristo, Jesucristo guía a esa familia. Si toda la sociedad tomara la decisión de negarse a sí mismo, de tomar esa cruz, entonces Jesucristo va a guiar a esa sociedad y va a ser una sociedad linda, va a ser una familia linda, unas personas con frutos del Espíritu Santo, no una persona con una vida desordenada, no de ninguna manera, sino una persona con la unción del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. ¡Gloria a Dios! 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 Dios los bendiga a todos, estaba en Lucas capítulo 9, versos 27 y 28 dice, Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Contenció que como ocho días después de esta palabra que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar, de verdad que es muy interesante esta enseñanza de quien es Jesucristo. Es el Señor salvador del mundo entero, el creador del universo, del cielo y de la tierra. Y de verdad que la palabra cruz, de la palabra estauro, significa la decisión de aceptar a Cristo. También significa la decisión de negarse a sí mismo. También significa la decisión de hacer lo que Jesús nos dice. Eso es lo que Jesús quiere decir con decir, cada quien tome su cruz y niéguese. La cruz no son dos palos cruzados que utilizaban los curas de los católicos para matar a los judíos y para matar a los cristianos. No, es un símbolo, una representación. Y además, como explicó el hermano Juan Luque, el pastor Juan, es verdad, no podemos negar a Jesucristo. Cuando yo estaba en España de misionero, predicaba la palabra y me decía, no me ofendáis, soy católico, potélico, romano. No se avergonzaban de decir que eran católicos, romanos, que le esperan pura candela. Ustedes por allí, los mormones, tampoco niegan a José Smith, cargan una lata que se colocan en la camisa. Ustedes ven a los testigos de Jehová por allí con su maletín y su paraguas, tampoco se avergüenzan. Ustedes ven por allí a los musulmanes y a las musulmanas que se tapan la cara, no se avergüenzan. Esas sectas falsas, aunque se los va a llevar el diablo, no se avergüenzan de lo que ellos son. ¿Se va a avergonzar usted de Jesucristo? No se avergüenzan de Cristo, porque si se avergüenzan de Cristo, el Salvador a usted lo va a negar. Y si el Salvador niega, ¿quién lo va a salvar? Yo no sé cómo leen estos versículos la apostasía de los que creen en la teología de la secularidad, que la salvación no se pierde. Niega a Jesucristo, a ver si no se lo lleva a mandinga usted también. No le guiemos a Cristo para nada. Porque el versículo 27 dice, pero unos cuantos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Significa, Jesús estaba diciendo que a algunos de los que estaban ahí presentes, no les convenía eso de que el Mesías iba a resucitar o que iba a aparecer a resucitar. Pareciera que no estaban muy convencidos, que necesitaban verlo en la sociedad para después creer y a ver si vale la pena morir por una causa. Si vale la pena morir por Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, continuamos con este tema de la transfiguración. Qué maravilloso tema el que estamos viendo en esta preciosa mañana. Aquí me corresponde a los versículos 29 y 30 que dice, Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí, dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Jesucristo no perdía tiempo, siempre él vivía orando. Dice la Biblia que pasaba noches orando a Dios. Bueno, ¿y por qué oraba? Quizás preguntarán algunos. ¿Por qué Jesucristo oraba? Si él era el hijo de Dios. Bueno, Jesucristo tuvo que hacerlo porque vivió aquí en una tierra contaminada por el pecado. Y muy importante también saber y entender que Jesucristo oró por todos nosotros. Por todos los que nosotros, los que hasta ahora hemos creído en él. Dice que oró por todos los que habían de creer en él y esa oración sigue latente, ¿verdad? Y está esperando también, el Señor está esperando que usted le reciba, porque esa oración es para usted también. Y dice aquí que entre tanto que Jesús oraba, la apariencia de su rostro, fíjese bien, la apariencia de su rostro se hizo otra. Qué importante, ¿verdad? Entender esto, que Jesucristo se transfiguró allí delante de estos discípulos que él escogió, como era Pedro, Juan, Jacobo. Él quería enseñarles algo a ellos, algo muy importante y enseñarnos a nosotros también hoy día. Porque esto es como un prototipo, ¿verdad?, del racto de la iglesia, de lo que va a suceder, ¿verdad? De lo que va a suceder con la iglesia de Cristo. La transformación que usted y yo vamos a tener, porque no sabemos si de un momento a otro, la iglesia de Cristo va a ser transformada. Algunos de los que estamos aquí de pronto, ¿verdad?, si aquí, si en este momento, ¿verdad?, Cristo quiere que la iglesia sea llevada al cielo, estoy seguro que todos los que estamos aquí vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Bendito sea el Señor. Eso fue más o menos lo que el Señor quiso enseñarnos. Bendito sea el Señor. Estos varones que aparecen allí, que hablaban con Él más adelante, y usted va a ver qué era lo que Jesucristo, lo que estos varones hablaban con Jesucristo. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Continuamos con esta maravillosa enseñanza y dice así, «Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con Él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con Él». Bueno, aquí se está hablando de la transfiguración del Señor que hizo en presencia de estos discípulos. Y aunque dice aquí que estaban rendidos de sueño, cansados, pero permanecieron despiertos porque estaban viendo la gloria de Dios. Y le damos gracias al Señor que nos permite a nosotros ser participantes y nos da ese gran privilegio de seguir viendo la gloria del Señor en este lugar. Y en el lugar donde nos paremos, ahí vamos a ver la gloria de Dios manifestada en cada uno de nosotros. Porque esa gloria es la que nos ayuda a nosotros a predicar esta palabra. Esa gloria es la que nos ha transformado. Esa gloria es la que nos mantiene despiertos para seguir viendo lo sobrenatural de nuestro Dios. Dios es fiel y es verdadero. Y estamos seguros y confiamos que Él pronto va a venir por esta iglesia que le estamos esperando y que muy pronto vamos a dejar de sufrir en esta tierra llena de sinsabores. Pero lo único que nos mantiene de pie y firme y despiertos es esa gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que aunque Él lo crucificaron, pero dice la Biblia que al tercer día resucitó y que hoy está vivo, habita en los cielos y en cada uno de los corazones que se abren para Él permanecer ahí y transformar esas vidas. Esa gloria quiere cambiarte hoy. Esa gloria quiere habitar y que tú veas esa gloria manifestada del poder de Dios para que cuando Él venga te encuentre rodeado de esa gloria. Amigo y hermano que nos está escuchando, Es muy importante seguir buscando esa gloria maravillosa. Esa gloria se sigue manifestando porque la iglesia de Jesucristo sigue en esta tierra predicando esta palabra poderosa. Que Dios me les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien hermanos, amigos que nos están viendo a través de la televisión, nos están oyendo a través de la radio, saludo para ustedes, nuestro respeto para ustedes. Seguimos viendo a Jesús. ¿Cómo quiere el Señor que le conozcamos? El versículo 33 dice, Y sucedió que apartándose ellos de Él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras Él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. En el versículo 27 de este mismo capítulo, allí aparece algo, la promesa del Señor de que habrían, habían algunos allí que estaban presentes que no verían la muerte hasta que vieran al Señor viniendo en su gloria. Y aquí se los cumple, porque eso es lo más lindo, lo más precioso. De verdad que yo contemplando mi vida pasada, a mí no, yo no permanecía en nada así mucho tiempo, estaba seis, ocho meses en un trabajo, cambiaba trabajo, era un poco inestable en estas cosas, pero he experimentado algo muy maravilloso y es el cambio que el Señor hace en la vida, en la persona, cuando de verdad le creemos y venimos a Él reconociendo que Él es el Señor de la vida. Él transformó mi vida, ya tengo entre a 43 años de estar conociendo esta maravilla y cada día que leo la Escritura me siento más contento, me parece más bonita la palabra y estoy convencido de verdad que esto es la palabra de Dios, la verdad de Dios. Todo se ha ido cumpliendo exactamente como está escrita y aquí, mis amados, el Señor les prometió que algunos de ellos no morirían hasta que vieran su gloria y aquí están viendo estos tres discípulos del Señor la gloria de Dios. Jesús se transforma delante de ellos, sufre una transformación, una transfiguración tremenda, pero bonita. Cambió su aspecto delante de ellos y ellos en vida pudieron ver la gloria de Dios. Es verdad que es posible que muchos de nosotros no hayamos visto casi cosas de parte de Dios, pero hay algo dentro de nosotros que nos da a entender y nos atestigua que esta es la verdad de Dios y que lo que Dios nos ha prometido Él lo va a cumplir exactamente como lo ha prometido. Los discípulos dice la Escritura que viendo la transformación y al Señor Jesús allí junto con estos dos profetas ellos dijeron bueno sería para nosotros permanecer aquí. Vamos a hacer tres en ramada, tres en ramada son como tres chocitas, una para Elías, una para Moisés y otra para usted Señor. Ellos no sabían lo que estaban diciendo. Lo que me sucedió a mí en un principio que yo pensaba que creer en el Señor era creí y ya corría un chinchorro y esperaba que el Señor venga a buscarme. Pero al transcurso del tiempo que comencé a recibir la doctrina y el conocimiento de la palabra me di cuenta que no es así. Hay que compartir lo que Dios nos ha dado, dar de gracia lo que Dios gratuitamente nos dio. Así que amigo, Cristo está esperando por ti para que también tengas esa confianza y esa seguridad de la salvación de tu alma. Dios te bendiga. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Llegó el momento de presentarles la conclusión del día de hoy. Hoy, día lunes, el pastor Juan Rafael Luquez está listo, nuestro director nacional para presentarnos el Evangelio según San Juan capítulo 16 versículos 7 y 8. Allí estaremos cerrando el glorioso matutino del día de hoy. ¿Está listo? Repito, Juan capítulo 16 versículos 7 y 8. Nuestro hermano Lester le da lectura a la palabra del Señor. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuere el Consolador no vendrá a vosotros mas si me fuere os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracias hemos leído tu palabra. Háblanos en este día el Señor en la voz del pastor nuestro hermano Juan Rafael Luquez en la conclusión de este matutino en el nombre de Jesús Amén y Amén. La gloria es de Dios la gloria es de mi Padre Celestial hoy nos corresponde la porción donde dice la obra del Espíritu Santo tremendo hermano lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros quienes éramos nosotros primero que ni lo conocíamos y éramos perversos malos nos hablaban que para ver si mejoramos si podíamos cambiar no, nada nos cambiaba pero el Espíritu Santo sí lo hizo la gloria es de Dios y aquí conseguimos de que el Señor Jesucristo se estaba despidiendo y los discípulos sintieron tristeza es lógico el tiempo aunque poco tiempo duró el Señor con ellos pero de todas maneras le agarraron bastante cariño porque cuando tenían hambre el Señor les daba comida cuando cualquier problema había Él se lo solucionaba le traía un enfermo el Señor lo sanaba todo lo hacía el Señor fueron fueron días y años pero de bastante ajetreo hermano de bastante cuando Él dice entonces que se va hermano esto es tremendo por más que sea aunque uno diga no, no nadie vaya a llorar por mi partida nadie mire aunque sea un loro llora pero alguien llora ¿por qué? porque se acostumbra uno con la gente eso es de humano ¿no? cuando le van a un puente a veces dice a mí nadie que me esté llorando eso es muy difícil es muy difícil es más difícil que matar un burro apellizco ¿no? porque porque solamente Él despide así cuando se pone a hablar de eso que se vaya la gente está empezando a llorar entonces hermano querido ellos se habían encariñado con el Señor que lindo hermano querido es que nosotros nos encariñemos con el Señor y dice que ellos sintieron tristeza tristeza ah pero el Señor les dijo pero yo os digo la verdad ¿cuál era la verdad? os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré aunque ellos no entendían esto pero el Señor si lo entendía perfectamente Él sabía que mientras que Él estaba en el cuerpo Él podía estar en Jerusalén pero no podía estar en Capernaum podía estar en Capernaum pero no estaba en Galilea ¿por qué? porque se limitaba a un cuerpo a un cuerpo nosotros aquí nos limitamos aquí nada más no podemos estar en otro lado no un espanto viejo entonces eso no puede ser y el Señor Jesucristo sabía que Él tenía que irse ¿para qué? para que ellos recibieran el poder del Espíritu Santo ah porque el Señor no se pegó Él vino encomendado por el Padre a hacer un trabajo Él lo hizo y se fue se está despidiendo ya para irse hay veces que nosotros nos atornillamos hermanos nos atornillamos cuando uno le dice a un pastor un ejemplo epa chico te vamos a cambiar para tal parte ah no, no, no todavía no es el tiempo todavía no es el tiempo hermanos el Señor Jesucristo sabiendo que los discípulos estaban tristes Él le dijo es necesario que yo me vaya porque si yo no me voy entonces ustedes no van a recibir el Espíritu Santo los discípulos poco entendían de eso porque nunca lo habían visto nunca habían visto la manifestación del poder del Espíritu Santo dice el Consolador no vendrá no vendría a vosotros mas si me fuere la necesidad de irse a que a entregar cuentas al Padre aquí es todo ya hice lo que usted me envió ahora imagínense esa conversación de Jesucristo con el Padre y Dios mire yo les prometí esa gente yo les prometí una broma yo les prometí a ellos el Consolador yo no sé cómo va a ser usted pero yo les prometí que les enviaría el Consolador porque entonces le dice y cuando Él venga ¿de quién está hablando? del Espíritu Santo del poder del Espíritu Santo dice cuando Él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio hermano cuando nosotros estamos predicando cualquiera de ustedes está predicando en un lugar y nosotros estamos predicando la palabra tal como está escrita el Espíritu Santo se encarga de convencer a la gente de hablar a ellos porque es el único nadie puede venir al Padre nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trae cuando se hace una campaña hermano querido nosotros queremos que todos se entreguen ah pero eso se encarga del Espíritu Santo de tocarlo usted ve cantidad de personas que hay veces que pasan en esas campañas masivas se amontona mucha gente y hacen la oración ah pero ¿quiénes son los que quedan? los que el Espíritu Santo los convence todo tiene su tiempo para unos hoy para otros mañana pero la oportunidad se le presentó para salvarse que no creyó ya eso no es problema de Dios y cuando el venga y llegó el Espíritu Santo claro que llegó cuando sucedió allá en el libro de los hechos en el aposento alto hermanos ahí se derramó el Espíritu Santo y entonces ahí fue recién cuando ellos entendieron de la promesa que el Señor les había dicho os enviaré el Consolador que lindo hermanos que Dios era amigo del Espíritu Santo hay iglesia fría hay iglesia pero que se siente el congelamiento pero no del aire sino del frío espiritual ¿por qué? porque el Espíritu Santo se ha retirado de ahí que bueno que nosotros donde quiera que estemos le demos la importancia necesaria al Espíritu Santo porque Él es el que convence de pecado nadie puede reconocer su pecado si el Espíritu Santo no lo trabaja el borrachito se arrepiente aparentemente pero a los días está tomando otra vez si el Espíritu Santo no trabaja en él maldad es así que el Espíritu Santo está en tu casa está en el carro donde tú vas está aquí entre nosotros para convencerte de pecado de justicia y de juicio Jesucristo es el juez de toda la tierra que Dios te bendiga y que Dios te guarde gloria a Dios 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 que Dios nos bendiga me toca el verso 5 del capítulo 16 la obra del Espíritu Santo pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas gloria a Dios aquí vemos que ninguna de las despedidas son alegres siempre las despedidas son tristes y el Señor le está dando aquí una palabra de que se iba cuando le dice pero ahora voy al que me envió a él lo ha enviado el Padre sabemos que la palabra en Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo fue Dios quien lo envió a él a cumplir esta gran misión y había una preocupación en los discípulos porque imagínense ustedes si Jesús había estado con ellos le habían estado con ellos le habían acompañado en sus momentos estaban ahí bendito el nombre del Señor y dice que había una preocupación en ellos de que oye se iba ahora vemos como ninguno se atrevió a preguntarle a donde vas porque el Señor no le podía acompañar donde le iba a ir que era ese momento de la crucificación cuando lo crucificaron y tuvo que ir a ese momento tan duro bendito sea el nombre del Señor pero vemos que si Jesucristo no hubiese cumplido esta gran misión no contaría el ser humano con salvación porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el que le trajo redención al hombre bendito sea el nombre del Señor y vemos como allí se cumplía esa gran palabra que el Señor le dice me voy pero le enviaré el Consolador el Espíritu Santo sabemos que después que el Señor se va a los cielos no los dejó huérfanos el Espíritu Santo el cual Dios lo había prometido iba a venir a estar con ellos ellos no iban a estar solos bendito sea el nombre del Señor por lo tanto ellos iban a estar la compañía del Espíritu Santo usted sabe como decía nuestro hermano Juan un creyente sin el Espíritu Santo es un creyente vacío bendito sea el nombre del Señor pero que grande es la obra del Espíritu Santo la cual el vino a realizar después Jesús se fue a los cielos el Espíritu Santo empezó a estar con sus discípulos y hoy el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros amén gloria a Dios 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 Dios les bendiga me toca el versículo 6 y dice así antes porque os he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón quienes estaban tristes los discípulos por aquella tremenda noticia verdad que el Señor les iba a dejar solos porque los discípulos se pusieron tan tristes el Señor representaba todo para ellos en ese momento ellos habían dejado todos sus trabajos sus casas todo por seguirle al Señor tenían esa esa tristeza en su corazón porque pensaban que hasta ahí había llegado todo que ese maestro que les enseñaba día a día iba a partir y que pensarían ellos nos vamos a quedar solo este ministerio ya terminó pensarían pero no era así el Señor tenía otros planes el Señor les hablaba y les decía que era necesario era necesario que él pasara por todo ese proceso que iba a pasar para que nosotros hoy día estuviéramos la salvación estuviésemos verdad a la salvación era una pérdida física que ellos iban a sufrir pero el Señor les estaba hablando de el Espíritu Santo les estaba hablando de ese consolador que iba a venir les iba a consolar les iba a guiar el Señor les decía que lloraréis y lamentaréis y el mundo os alegrará y vosotros estáis tristes dice pero vuestra tristeza se convertirá en gozo hoy ese Espíritu Santo que el Señor dejó nos convierte las tristezas en gozo hay gozo en nuestro corazón hay gozo porque tenemos una salvación muy grande porque fue necesario que Jesucristo derramara esa sangre esa sangre que hoy nos da la oportunidad de salvación Dios le bendiga y Dios le guarde en esta mañana gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que el Señor me le bendiga y que el Señor me le guarde me corresponde Juan 16 9 dice de pecado por cuanto no cree en mí bueno hermanos sabemos que cuando Jesucristo partió de este mundo Él dejó con nosotros el Consolador amén no nos dejó huérfanos dice el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado porque aún a los suyos no lo conocieron pero su misericordia está sobre el mundo porque Él vino a buscar lo que se había perdido Él vino a buscar el borracho la prostituta el drogadicto el que anda muerto en delitos y en pecado a Él se vino a buscar Jesucristo más a los suyos fue y los suyos no le recibieron más a los que le recibieron Dios entró en su corazón lavó su pecado limpió su alma y les dio aquel bello derecho de ser llamado hijos de Dios así que a ti amigo a ti que me estás viendo o que me estás escuchando por la radio te invito a que en esta mañana dejes entrar a Jesucristo en tu corazón y Él te limpiará de pecado no digas que no sirve no digas que has cometido tantas cosas como he oído de algunas personas porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido que Dios te bendiga y que Dios te guarde Dios les bendiga Dios les guarde continuamos en el capítulo 16 de San Juan me corresponde el verso 10 y 11 de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado gloria al Señor hemos venido leyendo y aprendiendo en esta mañana acerca de la obra del Espíritu Santo esa maravillosa obra que vino a ser el Espíritu Santo acá con cada uno de nosotros hemos aprendido que el Señor Jesús se fue y que nos dejó al Espíritu Santo al Consolador hemos aprendido la obra en esta mañana que vino a ser el Espíritu Santo Él nos vino a guiar Él nos vino a enseñar a terminar lo que el Señor Jesucristo comenzó una vez con la humanidad ahora bien en esta mañana hay dos puntos amado amigo que queremos presentarte que es la justicia y el juicio la justicia la justificación del ser humano ante nuestro Creador nosotros los que estamos acá los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón hemos sido ya justificados para con el Padre el Espíritu Santo ya nos convenció hemos sido persuadidos de esa gran obra que el Espíritu Santo vino a hacer con la humanidad ya nosotros hemos sido justificados pero también hay un punto muy importante amigo que te venimos a presentar y es el juicio es el juicio hay un juicio para el que no conoce a Jesucristo hay un juicio para usted el que no ha creído que Jesucristo es el Señor de cada uno de nosotros hay un juicio y dice la palabra de Dios que el que no cree ya ha sido juzgado la obra que usted está haciendo hoy en día es la que te va a juzgar Jesucristo no vino a juzgar el Padre no mandó a Cristo a juzgar a la humanidad Él envió a su Hijo a salvarnos a justificarnos pero no a juzgar usted por su obra va a ser juzgado amado amigo en esta mañana queremos presentarte la justicia que es de Dios la justicia que es de Dios que viene del cielo y se llama Jesucristo se llama el Espíritu Santo el que te va a convencer Él vino a hacer esa maravillosa obra redentora es la justificación del ser humano para con el Padre solamente a través de Jesucristo solamente a través de Cristo Jesús y de esa maravillosa obra que nos muestren esta mañana el Espíritu Santo la justificación que Dios te bendiga que Dios te guarde amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias le damos a Dios por esa palabra que hemos oído en el día de hoy cada cada porción de la Biblia es un mensaje de Dios para nosotros para ti para ti mi amigo mi amiga para ti también así que hoy vamos a aprovechar y arreglar las cuentas con el Señor mi hermana hablaba de un juicio y de verdad viene un juicio así que pero si usted se enrola en la familia de Dios hoy hermanos queridos usted amigo querido puede librarse del juicio de los malos sino que ahora el Señor le va a decir vení bendito de mi padre ajá hay una gran diferencia entre usted que todavía no conoce a Jesucristo y los millones y millones de personas que hemos conocido al Señor así que vamos a pedirle perdón a Dios póngase la mano en el corazón y vamos a hacer la oración usted amigo amiga ahora llegó el momento suyo yo sé que usted ha oído la palabra entonces ahora usted va a decir esta palabra con nosotros nosotros nos vamos a arrepentir también vamos a poner la mano en el corazón y vamos a pedirle perdón al Señor en este día digan conmigo Dios mío gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia gracias Padre bueno por haberme llamado a este camino al estar oyendo tu palabra escuchando tu siervo gracias Dios mío por Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros gracias Dios mío perdóname Padre perdóname Padre perdóname todas mis maldades todos mis pecados perdóname mi desobediencia mi maltrato hacia los demás Señor Dios de la gloria ayúdame y dame la fuerza para caminar con Jesucristo Señor Jesús perdóname perdóname Señor límpiame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida Señor Jesús injértame en la familia de Dios que de ahora en adelante yo te sirva siempre que para predicar tu palabra a mis amigos a mis parientes y a todos los que quieran oír Dios mío gracias gracias porque ahora me declaro salvo por Jesús gracias Jesús porque tú llevaste mis pecados en la cruz del Calvario y por eso ese sacrificio yo soy salvo gracias Dios mío recibe la gloria en el nombre de Jesucristo amén amén gracias